Dos personas están siendo tratadas en un hospital en el centro de Beijing, capital china. Tras ser diagnosticadas con la bacteria de la peste negra, informaron autoridades locales quienes hasta el momento no tienen claro cómo contrajeron esta enfermedad. Los dos pacientes provenientes de la región autónoma de Mongolia Interior están recibiendo el tratamiento médico adecuado, pero se tomaron medidas de prevención y control de enfermedades peligrosas, detalló el Comité de Salud del Distrito de Chaojiang de Beijing en el portal web del gobierno local. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es ocasionada por la bacteria Yersinia pestis, que se encuentra normalmente en animales pequeños y en pulgas que hayan estado en contacto con otros infectados. La transmisión del animal al ser humano se produce a través de picaduras, contacto directo, inhalación y en casos muy raros por la ingestión de materiales infectados. Dependiendo de la vía de infección, se clasifica en dos tipos, bubónica y neumónica, siendo la primera la forma más común. La peste es una enfermedad grave para el ser humano, sobre todo porque causa una infección sistémica ocasionada por la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. La tasa de mortalidad oscila entre el 30 y 100 por ciento de los casos. Tan solo entre 2010 y 2015 se contabilizaron 3.248 casos, de los cuales 584 resultaron mortales.